En Mapuchito Noticias te contamos que el PRO ha reunido a su militancia y dicen que se preparan para liderar el cambio. Convocados por el presidente de la Asamblea Partidaria, me estoy refiriendo al legislador provincial Juan Martín, militantes del PRO de toda la provincia se dieron cita esta tarde en General Roca. El encuentro, calificado como 100% amarillo, contó con la presencia del candidato a gobernador de dicha fuerza, Antíbal Tortorielo, quien dijo, estamos llamados a liderar el cambio y para eso tenemos que fortalecer y estar muy orgullosos de nuestra identidad PRO. Esto lo dijo, claro está, Juan Martín que fue el convocante al evento. Resaltando que el año que viene vamos a tener un gobernador del PRO y en la Casa Rosada también va a haber alguien de nuestro partido. Esto marca cuál es nuestra vocación dentro del espacio del cambio. Asimismo planteó que en Río Negro debemos ser un espacio sólido, no entrar en discusiones que no son ajenas y que nos debilitan de cara al desafío de abril. Hoy nuestra prioridad, dijo Juan Martín, es acompañar a Aníbal Tortorielo, ser la pata fundamental de cambio a Río Negro y para eso tenemos que asegurar la unidad, escuchando e incluyendo a todos, dijo el referente de la Asamblea del PRO, Juan Martín, quien llevó adelante esta convocatoria de la que participaron referentes de esa agrupación política, entre ellos, como muestra la foto, su candidato a la gobernación, Aníbal Tortorielo. Gracias.